¿Sensaciones de lo que está pasando hoy en San Lorenzo? No sé si se vive de una manera especial, vos como manager, como jugador. Se vive mucha adrenalina porque es algo histórico para San Lorenzo. En una final de Copa, la verdad que no se da todos los días. Y bueno, a la vez muy agradecido y contento porque hemos hecho un esfuerzo muy grande todos. Entonces, estar en una final de Copa nos da placer. Entonces, si hay algo que se habla de este plantel, es el sentido de pertenencia que logró tener con todos los jugadores. Con jugadores que no son del club y con jugadores que son del club. ¿Vos como jugador en el 2001 pasaba lo mismo? ¿Se puede hacer una comparación con el sentido de pertenencia que quizás había en ese plantel? Sí, pero el sentido de pertenencia te lo dan la gente, la estructura, la bajada de arriba, de línea nuestra. Eso es el sentido de pertenencia. La gente lo que significa es haber llegado a cada cancha, ir todos al estadio, dejar todo por la camiseta. Nada, es día a día construir eso. Me parece que es muy bueno. Y en aquel momento también, cuando se hace una final, se arman buenos grupos de trabajo, un buen plantel. Y acá también, es un plantel que está muy unido. Y lo va sintiendo. Y gente que por ahí no era del club, también quiso quedarse. Firmó contrato, se quedó. Haciendo cada uno un esfuerzo para jugar esta final. Entonces, bueno, eso es un poco el sentido de pertenencia. En ese sentido, en cuanto a la amplitud y calidad de los planteles, se pueden trazar paralelos. Sí, son diferentes épocas. Yo estaba en el 2001, fue la primera Copa Internacional para San Lorenzo. Había gente de experiencia, gente joven. Ahora también tenés un mix. Entonces, siempre tenés buenos jugadores, porque tenés buenos goles para enfrentar esta copa. Y gente de experiencia y joven que tiene muchas ganas. Entonces, es un mix para que el técnico tenga más posibilidad. ¿Cómo se trata la ansiedad? Vos lo viviste, quizás ahora le podés dar consejos a los jugadores jóvenes y a los no tan jóvenes también. Sí, la ansiedad es muy difícil manejar, a veces por lo que genera una final. La expectativa, más en este club, que nunca se ha grabado la Copa Libertadores, entonces genera ansiedad. Pero bueno, hay que estar tranquilos. Los chicos son profesionales, saben a dónde se juegan. Y nada, uno ya está metido en eso. Una vez que estás a la cancha, después se aflojan y pasan. Lo más importante es la ansiedad de las horas previas del partido. O la semana previa, que es una semana atípica. Pero nada, tratar de bajar un poco las revoluciones, estar tranquilo. El Patón es especialista en eso, entonces estamos bien cubiertos. ¿Cómo se siente en tu nuevo rol de manager el hecho de ya ser parte de la historia? Porque esto nunca lo logró ningún plantel de San Lorenzo en los 106 años que tenemos. Sí, nada, te digo, estar en este grupo de trabajo con Matías, Marcelo y la comisión me ponen muy contento. Cuando arrancamos hace estos dos años, bueno, nos propusimos muchos objetivos importantes. Campeonato, después una final de Copa Argentina, esto era algo que uno soñaba con esto, pero ahora está. Está cerca, entonces, bueno, son objetivos que uno se va planteando y con muchísimo trabajo. Siempre digo lo mismo, que esto fue un esfuerzo de todos, muchísimo. Todas las horas de venir acá, dejar la familia, estar, bueno, con buena relación con los técnicos que he tenido. Los que he tenido, que fue Juan Antonio Pizzi y ahora con el Patón. Y cada uno deja su huella y, bueno, Juan dejó un campeonato y el Patón está haciendo unas cosas muy bien. Entonces, nada, contento por este trabajo. Por último, a mi parte, si hay algo que tiene esta diligencia es proyecto. Al principio Pizzi fue quizá un poco discutido, se lo mantuvo. Con el Patón pasó más o menos lo mismo. Al principio del torneo fue discutido y se lo mantuvo. ¿Es un ejemplo esto para los demás clubes? ¿Porque San Lorenzo piensa en un proyecto a largo plazo? Un poco lo que yo le dije a Matías, Marcelo. Uno tiene años en fútbol, ha pasado por buenas, por malas, excelentes, muy malas. Yo me debatí en una promoción, o sea que he pasado por todas. Y, bueno, un poco la idea es esa, mantener un técnico, mantener un proyecto, un estilo, jugadores, hacer un proyecto de jugadores, tratar de renovar, de que se queden. Entonces, bueno, se fueron logrando objetivos claros. Y, bueno, Pizzi en ese momento quiso renunciar y dijimos que se quede. Y se quedó y fue campeón. Bousa también, hasta que el cambio siempre es importante. Y después el equipo empezó a funcionar y muy bien. Creo que es un poco la bajada que habrá de su patito de la bajada de línea del club. Claro y seria para que se pueda cumplir esto. Por último, la pastillita azul, ¿vos la tomaste en altura o no? No, 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 porque yo no juego, así que no, no, no. Tomé una pastilla otra que es para el tema de cansancio, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.